Bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Manu y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo entrenar con esto un electroestimulador que va a ser tu aliado para entrenar con este tipo de entrenamiento y vamos a adaptar el entrenamiento con electroestimulación al entrenamiento convencional para el que tenga un electroestimulador pueda sacarle el máximo partido a este sistema de entrenamiento en mi caso como ya te he dicho mi electroestimulador es Compex este electroestimulador ha salido ya en mi canal en varias veces y el último vídeo que hice sobre este electroestimulador te lo dejo por aquí arriba para que puedas verlo de una semana probando el electroestimulador en los abdominales como cambio físico como reto a ver si en una semana era suficiente o había cambios físicos en nuestros abdominales pero como ya dije eso era un vídeo de experimentos no era una rutina ideal no era lo aconsejable para seguir en el gimnasio así que por fin sí que te traigo un vídeo donde vamos a estructurar un entrenamiento un poco más centrado en el entrenamiento de abdominales y vamos a adaptar tu entrenamiento convencional o los ejercicios que puedas hacer en el gimnasio o en tu casa de abdominales con tu Compex con tu electroestimulador en general con la marca que tenga y yo en mi caso como ya te he dicho es el Compex 6.0 importante antes de empezar hay que dejar claro que el electroestimulador no va a ser la guía principal de tu entrenamiento va a ser una ayuda yo creo que tienes que adaptar los implementos que tú tengas para entrenar a tu entrenamiento y no al revés es decir el Compex se tiene que adaptar a ti el electroestimulador va a tu entrenamiento no al revés así que no va a ser como en ese vídeo que nos centramos en el entrenamiento puro y duro del electroestimulador lo que te podía dar en media hora el electroestimulador y así vimos ese cambio físico entre comillas de siete días de entrenamiento con Compex lo que sí vamos a hacer ahora como ya te he dicho es ir al entreno explicar un par de bases para tu entrenamiento y cómo utilizar el Compex adaptándolo a tu entreno así que poco más recuerda que este va a ser el primer vídeo de una lista de reproducción donde vamos a ir añadiendo rutinas de entrenamiento con Compex adaptándolo a tu entrenamiento de pectoral entrenamiento de cuádriceps entrenamiento de isquios entrenamiento de abdominales como va a ser este primer vídeo y muchos más en el próximo vídeo hablaremos del entrenamiento para cuádrices con Compex si también estás interesado en entrenar cuádrices con Compex te aconsejo que te suscribas le dejas like activen la campanita muy importante para que cuando suba ese vídeo de cuádrices te lo notifique así que antes de eso vamos con el primero de esta serie entrenamiento con electroestimulación en los abdominales bueno lo que hace el sistema de electroestimulación es provocar un estímulo nervioso sustituyendo al que manda el cerebro nuestros músculos cuando esto pasa lo que hace es provocar una contracción en nuestra masa muscular en este caso en el abdomen que es lo que vamos a entrenar y va a ser que éste se desarrolle igual que cuando coges una pesa y haces un curl de bíceps por ejemplo pues esto igual pero la fuerza te la va a mandar el electroestimulador así que es muy importante que sepas cómo funciona en este caso os enseñaré paso a paso cómo se programa el entrenamiento según también el objetivo que necesite si vamos a entrenar la fuerza o la hipertrofia si lo que queremos es desarrollar fuerza y masa muscular en nuestro abdomen yo aconsejaría utilizar el programa de hipertrofia o definir abdominales uno de otros se diferencian no son los dos iguales ya que te va a dar una estimulación a unos hercios diferentes del que te da el programa de definir abdominales pero no quiero que este vídeo sea muy técnico quiero que vayas a lo básico que te quedes con lo que tienes que hacer y te quedes con que el entrenamiento de definir abdominales y el de hipertrofia son diferentes siendo el primero un poquito menos intenso que el segundo y además tenemos que hablar de tres puntos importantes para entrenar con el compel el primero el más importante tanto para entrenar con electroestimulación como entrenar en el gimnasio o en casa es la regularidad si tú esto lo hace solamente una vez a la semana o una vez cada dos semanas no vas a notar cambios visibles y menos en menos de un mes como intentamos entrenar con este tipo de entrenamiento segundo punto segunda clave en la intensidad dentro de lo tolerable pero que puedas aguantar suficiente intensidad para que se intente desarrollar el máximo de beneficios con este entrenamiento y la tercera clave de todo esto es que se adapte como ya he dicho al principio a tu entrenamiento y no al revés y cómo se va a adaptar a tu entrenamiento pues muy fácil suscribiéndote al canal suscríbete hombre hay que hacer ejercicio durante la fase de contracción que te va a dar el electroestimulador cuando empecemos a entrenar con el electroestimulador en la fase de contracción vas a ver el dibujito el circulito que vas a ver en pantalla donde en el ciclo rojo vamos a apretar en la fase de contracción fuerte digamos y en el ciclo azul es en la parte más de relajación intentamos que la base del entreno por ejemplo cuando esté entrenando en plancha intentemos aguantar la plancha durante la fase roja durante el ciclo rojo donde ahí se va a dar la máxima contracción posible así adaptamos el entreno del electroestimulador a tu ejercicio así que teniendo claro las tres claves del entrenamiento con el electroestimulador a tu cuerpo empezamos a explicar cómo va a ser esta rutina de abdomen con electroestimulador muy importante que para empezar con los ejercicios como estáis viendo en pantalla coloquéis de manera correcta los electrodos este electroestimulador trae un lápiz de punto motor la función de este lápiz es la de encontrar el punto exacto donde activa el mayor número de fibras musculares dentro de una zona muscular entonces cuando tengas ese punto lo que hace es marcarlo y colocas el parche justo ahí cuando tengas el parche colocado tendrás los electrodos colocados en la disposición correcta en la más óptima posible si no tengo el lápiz no te preocupes porque igualmente en la pantalla te está saliendo donde más o menos colocar esa zona esos electrodos y con esto nos valdría para entrenar para empezar el entrenamiento así que una vez colocados los electrodos en una buena posición el primer ejercicio que vamos a realizar para trabajar el abdomen es la plancha isométrica cuando tú entrenas la plancha isométrica en el gimnasio o en casa sueles entrenar por ejemplo a cuatro series de 60 segundos de 30 segundos dependiendo de la intensidad que puedas meterle y la electroestimulación no es otra cosa que aumentar la intensidad de tu entreno igual que cuando haces una plancha levantando por ejemplo una mano o una pierna para darle más estimulación pues con la electroestimulación lo que hace es meterte más caña intentando subir la intensidad de tu abdomen subiendo los electrodos subiendo esa contracción y así la plancha estática donde antes aguantaba 30 segundos ahora va a parecer que esos 30 segundos metiéndote caña con el con el electroestimulador va a ser que esos 30 segundos sean mucho más intensos y no te haga falta estar aguantando un minuto minuto y medio dos minutos para tener la misma sensación que te puede dar el compel en este caso en 30 segundos como ya te he dicho al principio cada vez que hagas una serie de planchas te colocas el electrodo en la zona roja de ese ciclo donde ahí te va a dar el máximo rendimiento y la máxima descarga posible de electroestimulación así que os recomiendo que hagáis esta plancha entre 3 y 4 series de unos 30 segundos 60 segundos minuto y medio dependiendo de la intensidad que puedas soportar con el compel pero yo te recomiendo que si vas por encima ya del minuto sigas aumentando la fuerza del electroestimulador puedes dejar el ciclo azul que siga corriendo a la vez que estás aguantando en planchas pero recuerda que se te baja un poco la intensidad y tienes que estar ajustándole y subiéndole un poco la intensidad también en ese ciclo azul hay una manera de alargar el ciclo rojo todo lo posible pero esto también es una manera de aumentar mucho la intensidad de tu entreno como es mientras estés en la raya roja le van dando al más y al menos al más y al menos en tu aparato y así se va bloqueando digamos se va quedando todo el rato en la zona roja así puedes adaptar 30 segundos de entrenamiento que estés haciendo en plancha a que esos 30 segundos sean todos en la raya roja luego para el segundo ejercicio podemos hacer un crunch apretando con un fitball entre los entre las rodillas y entre los codos como vais a estar viendo igual que antes con la plancha se puede hacer también por tiempo aguantando entre 20 30 segundos aproximadamente importante que tu abdomen se entrene en su totalidad para ello también tenemos que darle caña a los oblicuos para trabajar oblicuos simplemente con ponerte en plancha lateral pues también te va a venir muy bien para trabajar con el compas puesto aguantando hacia un lado y luego hacia otro mismo procedimiento que con la plancha normal con la plancha boca abajo otro ejercicio que te va a venir muy bien entrenar con el compas puesto es el press palos este tipo de ejercicio sí que necesitas ya de una estructura o de algo donde puedas sujetar una goma o una banda de resistencia donde aquí vamos a hacer el ejercicio mientras de nuevo tenemos el compas puesto y aguantes de nuevo otras 34 series de entre 20 30 segundos de manera dinámica como hemos hecho con el crunch podíamos estar haciendo esos encogimientos abdominales y aquí con él con la goma de resistencia podemos estar estirando y acortando los brazos provocando más tensión en nuestros abdominales mientras tenemos el compas puesto y trabajando a la misma vez así que con estos cuatro ejercicios tendrías una rutina súper completa para trabajar desde diferentes ángulos de activación en tu core en tu zona abdominal y a partir de aquí puedes complicarlo cambiando el tipo de ejercicio modificándolo un poco por ejemplo a la hora de hacer plancha pues puedes hacer también la rueda abdominal eso también te va a dar mucha intensidad en tu entrenamiento en tu abdomen y además si tienes el compas puesto pues seguramente lo notes demasiado fuerte lo notes intenso que te cagas así que si tienes alguna pregunta ponme a los comentarios si tienes alguna duda de cómo se programa el ejercicio cómo se programa la serie en las repeticiones te la respondo abajo en comentarios y por cierto lo ves aquí abajo ahí está la lista de reproducción dale a la descripción del vídeo donde se va a ver todas las rutinas y todos los vídeos que voy a ir subiendo de entrenamiento con compes para entrenar en abdominales como en este vídeo en cuádriceps pectoral espalda lo que necesite así que cualquier duda preguntarlo abajo dale a like suscríbete espero que te sirva la rutina que la pongas en práctica y ya sabes que aquí tienes un botón para suscribirte te dejo por aquí un vídeo en mi canal para que puedas seguir viendo vídeos como este y hasta la próxima nos vemos chau